Una riña entre simpatizantes de los candidatos al Senado del PRI y PAN se suscitó por fuera del centro delta, donde hubo agresiones verbales y físicas, por lo que elementos de la policía municipal acudieron a controlar la confrontación. Desde cerca de las 9 horas, personas vestidas con camisetas y pancartas a favor de Francisco Burques y Claudia Pavlovich llenaron la calle y sufragio efectivo en el centro de la ciudad para esperar el arribo de los candidatos. Mientras se realizaba el evento, los enfrentamientos llegaron a los golpes y las agresiones con objetos.